La mujer que no debería estar aquí es una película de los hermanos Carrizo, Inti y Aranza Carrizo, que son hijo e hija también de Norma Ortiz, que es la protagonista de esta obra, de esta película, perdón. Y es un proyecto que partió hace mucho tiempo, pero que ahora recién estamos logrando ya rodarla, la vamos a rodar durante este mes. Es una película de ciencia ficción, que es un proyecto independiente. A propósito de eso, nosotros también estamos buscando ayuda para financiar ciertas áreas del proyecto que faltan, digamos. Sobre todo para después, yo creo, que la postproducción, lo que va a ser todo la postproducción, a través de crowdfunding y este tipo de estrategias que los artistas tenemos que a veces echar mano por falta de recursos. Bueno, y el cuñado también te ayudó, Pedro Pascal, vimos que compartió... Oye, y cáchate que yo no caché, yo no me di cuenta, y de repente llega la directora y me dice, oye, tu cuñado como que nos ayudó. Y yo como, ¿aquí? Y después me di cuenta, buena onda, no, buena onda. Ahora ya estamos entrando en la aventura de grabar esa película que es una experiencia increíble. Súper, súper increíble. Es una película, como decía, de ciencia ficción. Se trata de una mujer que rapta a un joven político, que soy yo, Pablo Newman, alegando de que él le hizo daño a ella cuando ella era chica. Entonces es una cosa que uno no entiende, pero ¿cómo? ¿Cachai? Y eso, es un laberinto súper interesante.